Hola, ¿no? Hola, ¿no? Hola, ¿no? La palabra es la palabra que nos dañe y nos dañe y nos dañe y nos dañe y nos dañe. La palabra es la palabra de Dios. La gente se llama Sabtuam, que es una de las personas que se han convertido en un grupo de personas. Sabtuam es una de las personas que se han convertido en un grupo de personas que se han convertido en un grupo de personas. La Iglesia es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. La Iglesia es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. 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 La Iglesia. La Iglesia. La Iglesia de la Iglesia. 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 La traducción es que los hermanos de Dios y las ya ya ahi que leban y amas y que nací se el nacat omle que a a apang y leing pang amco low de que ve y le leka lomte hard mamahat to yam ganu kapa to yam ombang y leing hamsan pen pan de que ve mo why dan de wakka jesús kriss kei la mapang a he chica te jangah kriss guna nato kisayachu hamsan mama hoy ya ka ni khat y te lo hee de ingyam te lo gub de ingyama hang santaka apan ngam gileso jesús cristo kizom hallow a matcha wapang nilo hichatea hi mo christo kizom tenbel chris tahana til hitena tayway janga i anuam ahak saliang pang amu ahi amauta wapang ahi lo ulam tea hi janga mo jesús cristo tahana to pang ahi la mua kita janga yaya asagi na le atop nadine gina sabtuam dik taktu khasiyang thow in asung lwa hi jee koriin thon kharbung thum chang som lakuk na imu de inga sabtuam dik tak mi kriza aum tak takale khasiyang thow in sung lwa in huay asung lwa tu khasiyang thow in control in jinn whan nasem chesakay hi janga amatak sa uut na te sanga asunga khasiyang thow uut na in na sem hajwa hi jee hiy kwa ziakina kiai sabtuam pung pi i jipen ta organization mai mai hilo in jinn organisima hi jee jwe moa suut siam ten huay tu banga organismi jitenga hinanay naakthei hangthei niam giakthei a hi jee jwe kwa ziaka kalam hin hua ahi ikhan ziel ikhan ziel poimu a hi krizo ikizom na banga lieng haat siam hangsan siam a ipang siam i poimu a ma ma hi jee jihia hi mo te e hi wa ziakin kalam a na khan hia ahi gale na piyantak tungla ya toki banga akum hong pai ziela di khan tau ziel khan tau ziel nahi hiya ahi galee piyantak lai sang ma a lieng down joa aum giige nahi hiya jipang lee khalam sabto am dik tak krizo o kizom na dik tak ni kahi na hiya jipigitee na dea hoi ma ma a hi jiphi hiya i mo te ya hi tu niya isin te hi sabto am toki say hiya iting ahi ya anna enzwi unlan ah tu ni hiya sinlai somlekuk na hi hiya isab zek bu junior high kum thum na online tungto na isin hi hii at telaguk nani be nahi ta e e sinlai ato ngina hew tu ban hi 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 hoi. Hthat nahon hi hiya pahit-ean tu curu вроде azo inalku niarkanan to pasi sa an kuang te i hi a wai hunbi ito pong telaka an kuang sagi o mahize este hi hi ah hi i babaen tu ni ra sabto am tan chi ni hi hi a hi ting ting hi he dolkumsung 2012 hong hitamayah hi hi iziaki na abaaan banina na na en tak di ang Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.